De manera desesperada, Mochitén se hace pública en redes sociales la solicitud de apoyo dirigida al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde solicita medicamentos para pacientes que sufren la enfermedad de coronavirus. En ella manifiesta el desabasto que existe en hospitales públicos de la ciudad, por lo que la situación se ha vuelto insostenible ante la necesidad tanto de salud como económica. Muchos se han visto en la necesidad de comprar de forma clandestina, con revendedores que se aprovechan de la situación y lo ofrecen a altos costos. De inmediato, la publicación ha dado de que hablar con cientos de comentarios a favor y en apoyo a la dolosa situación que viven las familias en estos momentos. El mensaje se compartió a distintos medios de comunicación y pretende llegar hasta la presidencia de la República y de esta manera dar solución inmediata. Kenia García, Meganoticias. Gracias por ver el video.